en el barrio donde vive su ex enamorada Gabriela Lava, a la que nosotros en muchas oportunidades hemos dicho la ex incondicional. Yo no sé cómo es que él las manipula, cómo es que explota de alguna manera, engancha con ciertas mujeres que comienzan a depender emocionalmente de él y caen en su juego. Increíble, Gabriela Lava ha dicho que ya no quiere saber nada con él, pero cuando una mujer no quiere saber nada con un hombre, uno sabe cómo hacer que eso realmente sea un capítulo cerrado. Cuando uno quiere dejar a un hombre, cuando uno se ha cansado, cuando uno realmente quiere dejarlo, uno se va sin hacer mucho aspaviento, se va sin pasar mucho la voz, uno agarra, apaga la luz, cierra la puerta y te vas, así de simple. No de que no es que tengo que entregarle sus cosas, no es que tengo que hablar con él, no es que ha venido a buscarme, venido a buscarme, pues no le abres la puerta y si te toca la puerta y te comienza a gritar, llamas a la policía para que se lo lleven. Eso es cuando uno ya no quiere, cuando uno quiere ponerle punto final a una relación tan tóxica como esa. Lo que estamos viendo es que este show está rico y chiquísimo, no hay que envidiarle al chongo de La Pantoja con su cubano, o al chongo de Daisy Araujo con su juez, con ustedes, la pareja más tóxica de Chollywood. Todo empezó hoy a las 11 y 50 de la mañana, afuera de la casa de la rubia en el Callao. Vemos bajar de este auto negro a Yandesa con polo blanco y a los minutos sale la tía de Gabriela llamada Vilma, quien cansada de los gritos del jugador, salió a encararlo y a gritarle unas cuantas verdades. No me quieren devolver mi cosa. No me quieren. Acá tengo los vouchers de depósito que he pagado a la señora. Tengo conversaciones. ¿Quieres conversarte conmigo? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué sobrina no me lloran con mis cosas? ¿Qué me sacaba hablar con querida? ¿Qué sobrina no me lloran con mis cosas? ¿Ya? Yo acá tengo pruebas que he vivido acá y he pagado departamento. Ya, seguramente. ¿Y a mí qué me dijo? Ya, entonces ¿por qué no le dices a tu sobrina que me bajen las cosas? ¡Oh, su que forche! Sí, sí, andesos no creen nadie, pero escuchemos que el verdadero chimichurri lo tiene la tía Vilma. Comenzó a grabarme también a mí que yo le he dejado, que ella no me ha dejado. Yo le he dejado, sí, le digo maricón, después que todo lo que le lloraba, que la llamabas hasta ese día en mi casa, que la ha llamado llorando, vienes acá a decir eso. Está loco, este hombre está enfermo. ¡Uy, Diosito lindo! Esto sí que es a un fuego. Y lo peor vendría después, ya que la tía de Gabriela se mete a la casa donde vive ella y a los minutos sale la rubia y empieza la verdadera discusión. En este preciso momento, y para no creerlo, Yandesa nos tira la bulla con esta llamada. Andaba desesperado porque lleguemos a grabar todo el papelón que estaba haciendo. Papelón que nos cuenta la tía de ella. Comenzó a jalar la puerta, la puerta, mi carro, mi carro. Yo estaba con mi carro en ese momento. Ella le dijo, ya, oye, te voy a dar tu tren cochinado. Y que no, no, ya no quiero nada. Viendo estas imágenes de la cámara de seguridad de la Muni de Bellavista, Yandesa mismo, dueño del ajeno, le arrancha al parecer el manojo de llaves a su ex y pone primero y arranca para que ella salga detrás de él. Ella comenzó a corretearlo y yo también, pero yo ya no pude corretearlo porque dejé las puertas de mi carro abiertas con mi canguro, mi llave, todo. Yo tuve que regresar. Su llavero de ella tiene como una billeterita donde ella guarda ahí su DNI, ¿no? Yo comencé a dar vueltas con mi carro. No la he ubicado en ningún lado. En este momento la tía no volvió a ver más a Gabriela, quien cruzó el parque detrás de Desa. Fue entonces que la tía desesperada subió a este patrullero y empezó a buscar a su sobrina. Pero ni luces de Gabriela y Yandesa, quienes fueron captados por esta cámara de seguridad a las 12 y 11 del mediodía, caminando como si nada. ¿Qué fue, manos? ¿Tantos show porlas? O no, quizá Gabi está siendo obligada. Guiñelo, Joman, haznos una señal. Ambos siguieron caminando en dirección a la avenida Fawcett, dirección que da para la casa del pelotero. Estoy bastante preocupada por ella, porque como este es un enfermo, yo también no sé qué cosa le puede hacer. Y ya seguramente que esta porquería ya la han botado ya de fútbol, me supongo, con todo lo que ha salido, que ha estado tomando en Batrán Cobar y todo, ya no tiene nada que perder. Hasta el momento no sabemos dónde Mitch está Gabriela Lava, dónde la tiene Yandesa. Algunos dicen que está en su casa metida. No sabemos, ya que ella misma nos dijo, casi, casi que le tenía miedo al pelotero. Sí me da miedo y prefiero tenerlo así. O sea, siento que puede reaccionar de todas las formas posibles. O sea, es más, siento que con la persona que sube, no es él, o sea, no lo conozco. Por otro lado, la tía de Gabriela dice que el jugador no hace más que prácticamente acosar a su sobrina. Es pretexto lo que él viene a decir, lo que ha dejado, es pretexto. Él simplemente quiere joderle la vida a mi sobrina. O sea, no quiere dejarla tranquila, no quiere dejarla ser feliz. Porque no sé si él está obsesionado con mi sobrina, es un enfermo que no quiere dejarla ahí. Pero él viene con ese pretexto de las cosas. Es mentira. Por eso yo le dije, vine con ese pretexto. Te gusta manejar psicológicamente a las chicas. Solo queda esperar que Gabriela Lava aparezca y aclare esta situación. Sin duda alguna, este par no anda nada bien de la chochoca.